Hola mis Geeks, bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo tutorial con un pedazo de truco que vais a fliparlo Se trata de cambiar la localización de vuestro dispositivo móvil, ya sea un Android o sea un iPhone ¿Esto para qué lo podéis utilizar? Pues por ejemplo, si estoy jugando a Pokémon GO y hay algún Pokémon interesante en San Francisco y ahora mismo pues os va bastante mal viajar hasta allá, podríais cambiar, poner la localización en San Francisco y adquirir este Pokémon o por ejemplo con Tinder, porque si a lo mejor estáis de ligoteo aquí en Madrid pero resulta que la semana que viene viajáis a Barcelona o viajáis a San Francisco otra vez pues podéis anticiparos para quedar con alguna chica o algún chico que esté por aquella zona Es un trucazo, la verdad que sirve también para un montón de cosas, os voy a explicar aquí cómo funciona y qué necesitáis para ello Como siempre recordaros también que debéis estar suscritos al canal si me dejáis un like genial para que haga más trucos que os puedan resultar útiles Dadme ideas, si hay alguno que queréis que yo investigue y os traiga aquí un vídeo dejádmelo en comentario y me pondré con ello Para este truco necesitaremos un Mac o un Windows, es decir, necesitaremos un ordenador para poder descargar la aplicación que os comentaré a continuación y también necesitaremos un accesorio, un cable para poder conectar nuestro dispositivo móvil y aplicar este cambio Ya os digo que debe hacerse mientras estéis conectados, o sea, no lo podéis hacer mientras estáis por la calle Esto necesitáis un equipo y estar en una habitación para conseguirlo, para poder hacerlo correctamente Lo siguiente que debéis hacer es descargaros la aplicación Dr. Phone que está en la web y que también tenéis tanto para Windows como para Mac y una vez la tengáis descargada veréis que tiene muchísimas funciones extra pero en este caso voy a centrarme en la función de cambio de localización Básicamente lo que va a hacer esta aplicación es cambiar de manera virtual la localización del GPS de tu móvil Como estáis viendo os va a solicitar que conectéis mediante vuestro cable Lightning en este caso ya que es un iPhone, el dispositivo al ordenador Como veis para que la aplicación pueda acceder a vuestro móvil necesitáis desbloquearlo mediante el código y también veréis la última localización que indica vuestro móvil Yo ahora voy a introducir que quiero irme a San Francisco en la pestaña que hay justo arriba le doy a Go y luego posteriormente indico Move Here Como veis para poder acceder a esta función necesito habilitarlo mediante la clave de activación Una vez introducida creo que os permite incluso 10 dispositivos que puedan utilizar esta función de Doctor Phone Una vez hecho esto os indicará que debéis cerrar las aplicaciones para que haga efecto en vuestro móvil y como veis aquí os voy a mostrar en tiempo real como me aparece ya en Google Maps como que estoy en San Francisco Importante, si desconectáis ahora mismo el iPhone de vuestro ordenador va a seguir indicando San Francisco Es decir, podéis ir caminando por el medio de Madrid y seguir indicando San Francisco Si queréis volver a la localización real deberéis reiniciar el iPhone o vuestro smartphone Y ahora voy a poneros un ejemplo con Pokémon Go y con Tinder Como veis ahora mismo estoy en San Francisco y en el momento en que cambio por ejemplo a Egipto Lo que he puesto ahora va instantáneamente Voy a cambiar también a Central Park en Nueva York y sucede lo mismo De hecho sale hasta el mensaje de que voy conduciendo demasiado rápido Así que bueno este es un pequeño truco para conseguir aquellos Pokémon que son más complicados de conseguir Y ahora también os enseño Tinder muy rápidamente para que veáis que puedo cambiar también la ubicación fácilmente Y que me aparece al instante en la ubicación actual Y nada más familia, espero que os haya gustado este trucazo Os dejaré el enlace también aquí de Dr.Fone por si queréis adquirir esta aplicación Y deciros que nada, que yo ya me voy a buscar algún novio en Tinder en Nueva York Y así practico el inglés Pero que también usadlo con sabiduría Siempre haced el bien, no haced el mal Por favor os lo pido Nos vemos en un siguiente vídeo, chao